Estás triste así, no podés elegir Claro que no siempre vemos, no es nada bien Cantamos con doble cordel, es de simular No te debes mirar, mañana no te debes cornear Y al revolucionar, oh no Ahí va No te siento algo más exacta, no se cree el poder La suerte del principiante no puede fallar La revolucionar, oh no Alguna vez quizás se atreva Y la llamas, oh no Y pade tu cuerpo Y caes en manos de Ángel de la soledad y de gracias a Dios Tampoco cree lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, a bailar Y por tu soledad Y por tu soledad No le vas a bailar Si es la mentira de ropa O que haces eso? No